Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Muy bien y tal como les habíamos anticipado, nos encontramos con parte del equipo del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Y el orgullo de estar con la ingeniera agrónoma Silvina Fian. Silvina, gracias por compartir este momento y para brindarle una buena noticia a los productores y a nuestros televidentes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy emocionada, Iván. Muchas gracias. Una nueva etapa. Nosotros le comentamos y le solicitamos a la Bolsa de Cereales de Córdoba la posibilidad de generar un nuevo espacio, un espacio de contenido, un espacio que tenga una herramienta fundamental para el productor agropecuario para la toma de decisiones. Contanos de qué se trata este espacio que vamos a emitir a partir de este programa. Bueno, es un desafío que estamos asumiendo en función a la necesidad detectada de tu parte, de brindarle al productor agropecuario una interpretación de lo que ha ocurrido meteorológicamente en cada semana del año y hacer una interpretación de la meteorología en relación al impacto que esto produce en la situación de los cultivos. Así que con esto pretendemos poner a disposición herramientas, conocimientos, contenidos que ayuden a tomar decisiones justamente para el productor en función de cómo va evolucionando el cultivo en cada zona de la provincia y de las zonas aledañas a las que llega la Bolsa de Cereales de Córdoba. Nosotros somos un equipo multidisciplinario de profesionales en la Bolsa que abordamos el estudio de la producción agropecuaria desde distintos enfoques. Por un lado desde el enfoque de la meteorología, propiamente dicho, pero también con el soporte de herramientas objetivas como son, por ejemplo, la utilización de imágenes satelitales, lo que se conoce como teledetección, y el seguimiento permanente de la fenología de cultivos que lo logramos, logramos captar esa sensibilidad y esa diferenciación localidad a localidad gracias a la participación de una gran red de más de 400 colaboradores que permanentemente nos están ayudando a visualizar cómo evoluciona cada cultivo en esta zona de influencia. Tenemos más de 120 estaciones meteorológicas automáticas que generan un dato cada 10 minutos. Estas estaciones están colgadas en el sitio web de la Bolsa de Cereales de Córdoba, www.bccba.org.ar Yo voy a aprovechar, por supuesto como periodista, ya a que nos tires un adelanto de cómo son las condiciones que tenemos hoy a principios del mes de julio y en relación a la siembra de la fina. Podemos hoy analizar brevemente cómo estamos en el centro de nuestro país. Bueno, en el centro de nuestro país evoluciona la siembra de los cultivos que se conocen como cultivos de invierno, entiéndase principalmente el trigo y el garbanzo. De trigo ya llevamos casi un 80% de avance de siembra. Lo que estamos proyectando son unas 870.000 hectáreas más o menos. Esto significaría un 15% menos que el año pasado. Y hasta el momento, como el tamaño de las plantas todavía es pequeñito, la demanda ambiental que están teniendo es baja, con lo cual el estado de los cultivos se caracteriza en más del 90% de los lotes en un rango que va desde bueno hasta excelente. Si te parece, Silvina, lo dejamos hasta aquí. La próxima semana te voy a solicitar ya que entremos en detalle para alguna de las zonas en un momento muy importante para el cultivo de la cosecha fina, que es tan importante también para la región de Córdoba y la zona central. Muchísimas gracias, éxitos en este nuevo espacio y desde ya muy agradecido en nombre de toda la producción de Campo Directo. Un placer, placer para la Bolsa de Cereles de Córdoba y aprovecho para agradecer el acompañamiento de todo el equipo de la Bolsa de Cereles de Córdoba que hace posible la participación en estos espacios. Gracias. 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 Gracias.